¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y la verdad es que hoy no ibas a tenerlo accionando, lo ibas a tener mañana, pero he visto este vídeo y sobre todo me ha traído pues muchísimos recuerdos de cómo era antes el juego a cómo es ahora realmente, ¿no? Lo que ha cambiado. Y la verdad es que bueno, en este caso lo que ha cambiado más en estos últimos 5 años que íbamos jugando a este juego ha sido el tema del fast pick, una cosa que sinceramente cada vez se ha empezado a utilizar más, siempre se ha utilizado muchísimo y siempre, sobre todo antes, era una gran diferencia entre una persona muy buena jugando o una persona muy mala jugando porque ahora realmente no tiene una habilidad el fast pick, por así decirlo. Cosa que antes sí tenía, antes el fast pick que había, la verdad es que era una maldita locura y como digo, ahí sí que se notaba la diferencia de un jugador bueno y de un jugador malo solamente por el movimiento, por los flicks, por la manera de jugar realmente que tenía, sobre todo en la forma de disparar y demás, ¿no? Se notaba muchísimo quién era bueno y quién era malo realmente, ¿no? Y sinceramente ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo, como digo, en los últimos 5 años ha cambiado mucho el fast pick, por eso hoy tenéis este vídeo porque realmente quiero verlo, no he visto absolutamente nada, ¿vale? No he visto ni un segundo de este vídeo, pero solamente si veo que os molan este tipo de vídeos de cosas de hace 5 años, el tema pues cómo están a día de hoy, pues bueno, dejar un like, una suscripción, si veo que recibe mucho apoyo, pues lo seguiré haciendo y trayendo para el canal, ¿no? Pero como digo, vais a ver literalmente la diferencia que hay en el fast pick de antes, quick pick, como lo queráis llamar, de antes con el de ahora, como digo, ha cambiado muchísimo, vamos allá, dentro Mirad esto, ¿vale? Este era el fast pick que había hace pues 3 años, 5 años, comparado con el de ahora no tiene nada que comparar, no tiene nada en común, realmente, ¿no? Y por supuesto solamente esto se podía hacer en PC y te encontraste a cada bicharraco, como puede ser Beulo en este caso, que te hacía cada fast pick, cada movimiento que decías tú ¡Mamá! ¡Mamá! Literalmente, vaya locura, la verdad, sí que es cierto que, a ver, no es, a ver, igual de realista que lo que tenemos a día de hoy, ¿vale? Lo que tenemos a día de hoy es una cosa que está mucho más reducida, que lógicamente como estaba antes, pero, como estaba antes era una cosa muy exagerada, esa es la palabra, ¿no? Pero realmente me mola mucho más así, porque una cosa que he dicho antes es el tema de la habilidad Y antes, realmente, podías ver, por la manera de moverse, por la manera de apuntar, por la manera de disparar y por la manera de hacer el fast pick Si era bueno o malo, o era del montón En este caso, Beulo, pues, habéis visto que, que vamos, era, es una locura, tío, que esos reflejos, ese fast pick que había antes, que era súper rápido, comparado con el de ahora, es súper lento No sé, tío, antes premiaba muchísimo el movimiento en este juego Y ahora realmente, el que más esté quieto holdeando, es el que va a ganar, ¿sabes lo que te quiero decir? Es una cosa que no me ha molado, no me ha terminado de molar el cómo ha ido yendo este escudo, ¿no? Que ahora premia muchísimo más el tema de, eh, pues bueno, eh, wow, eso que eran cargadores, impresionante Ahora premia muchísimo más, eh, que te quedes en un sitio holdeando un ángulo, eh, tumbado, ¿vale? Y, y bueno, que mates a una persona, eh, holdeando ángulo, todo el rato, toda la ronda Sin embargo, antes, eh, ¿pero qué es esto, bro? ¿What? Impresionante ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Voy? Vaya tela, tú, antes premiaba muchísimo más el tema del movimiento, el tema del fast pick, el tema de la agilidad Que tenías con el personaje Antes, como digo, era un juego totalmente distinto, eh, el Remus Hitch de ahora, con el Remus Hitch De hace 5, 4 años, no tiene nada, nada prácticamente, nada igual que lo que habían hace 5 años Todo ha cambiado, mapas, armas, eh, la manera de jugar de la gente Ha cambiado absolutamente todo, ¿sabes? Y es una cosa que me sorprende mucho Y sí que es cierto que hay cosas, pues, que me molan Como han ido, y otras que no, la verdad Y una de ellas ha sido el tema del fast pick, ¿vale? Hacer un fast pick como el que hemos visto Era muy complicado Sin embargo, ahora el fast pick que tenemos a día de hoy Es un fast pick que puede hacer todo el mundo, ¿vale? Es un fast pick que no requiere ningún tipo de habilidad Sin embargo, el que teníamos hace 4 años, 5 años Sí que requiere una habilidad, ¿sabes? No sé, la verdad es que, dejadme en los comentarios Si vosotros habéis estado en esa época de ese fast pick Yo, sinceramente, en esa época No jugaba prácticamente nada Empecé a jugar, realmente era malísimo Muy malo No sabía nada del juego Y la verdad es que sí que es cierto Que, como digo Pues, lógicamente, yo estas cosas No las aprovechaba Realmente, ¿no? Pero, como digo, un jugador profesional Un jugador profesional O un jugador que sea Vamos O que fuese bueno En esa época Ya os digo Que se notaba Y muchísimo Sobre todo de la manera de jugar De la manera de moverse De, vamos De ser ágil con el personaje ¿Sabéis? Cosa Wow Se queda bogeada Cosa que a día de hoy Es como que se ha perdido ¿Sabes? A día de hoy Es como que el posicionamiento Premia muchísimo más Que una persona que tenga Joder Buena aim O que una persona tenga agilidad con ese personaje Que una persona tenga buen game sense ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no sé, tío No sé Realmente es lo único Por lo que No me ha gustado del todo El tema de cómo ha ido enfocado el juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso mismo, tío Porque la gente ahora es como que es mucho más cerda, tío Antes Como Íbamos más a saco También es cierto que no sabíamos jugar Porque es así Es como que Nos la sudaba todo ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no sé, tío El fast pick Lo he hecho Me parecía una locura, tío Y ojalá tenerlo otra vez Ojalá poder disfrutar de ese fast pick En este caso Con el evento de Halloween Que va a volver Esa ACOG En esa M4 En AS Pues ojalá volver a probarlo Porque sinceramente En ese tiempo En esa época Que estaba ese fast pick Yo no jugaba prácticamente nada En R6 Era malísimo Ahora lo sigo siendo Pero un poco menos Pero ya me entendéis, ¿no? Ahí ha acabado de empezar a jugar ¿Sabes? Y es lo que os digo Realmente No le sacabas Ese partido ¿Sabes? Porque era bastante complicado Tío El tema De De la agilidad Con el personaje El tema del moverse El tema del fast pick ¿Sabes? No sé realmente, tío Pero me molaba mucho Como estaba antes, tío Sí que es cierto Que el juego No era realista Lógico Pero ya me entendéis, ¿no? Qué buena, tío Uf Qué bien lo jugaba, tío Este smoke Qué bien lo jugaba, tío Uy Uy, revólver ese, ¿eh? Ojo, ¿eh? Toma Oh Cómo pega la cato Exagera Cómo pega la cata, tío Impresionante Toma Qué buena Qué buena Sí, señor Sí, señor Buena Buena Uno versus dos Se la hace Toma Tiene cuatro tercios, ¿verdad? ¿Cuatro tercios? O poco fob Tendrá, ¿no? O sea Buena, papá Buena, buena Hostia, qué guapo El shit up, bro Qué hace mi colega ¡Ah, está enchilando! Qué caro, ¿eh? Enseñando a tu el merchandising, ¿sabes? Claro que sí, tío Le he hecho un huevo, pistola ahí Vamos a ver, vamos a ver Qué hace este reu, ¿tú? Todo bugueado, ¿sabes? Impresionante Vamos a ver esta, ¿no? Ay, que te... Ay, 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 ay Pero, pero, vamos a ver Pero Wow Dios Se ha tenido que comer el aire Poder yo para poder matarlo, ¿eh? Vaya tela, tío Toma Se ha cargado cuatro igual, ¿van? ¡Tú! Dios ¡Oh! ¡Oh! Flipas, tú Ah, que se lo ha cargado No creo, ¿no? Ah, son peñones estos Hostia, hostia Hostia, pilotes Se le complica Dos versus tres Se le complica Hostia, ahí la puerta ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Leís Venga ¡Qué buena! ¿Pero cómo no lo ven? Pero, bro Pero, bro La isla Pero, bro Pero, bro Escúchame ¿Cómo? ¿What? Vaya... Uf, qué buen tiro Le ha pegado, tío Qué buen tiro Le ha pegado, tío Se matan todos Ya verás, eh Se matan ¡Ay, que ha ganado por tiempo! ¡Wow! ¡No la han podido matar, tú! ¡Dios! ¿Qué pasa con el cuatro tercios, tío? Impresionante, te lo juro ¿Qué estás? ¿Esperando que alguien te salga? Ah, no sé ¡Oh! Bugueada Bugueada Bugueada, chicos Bugueada Vamos a ver este último clip Ah, va Uf Se lo complica ¡Ay! ¡Ay! ¿What? ¿What the fuck? Ah, que Ah, que lo ha matado el humo Grande, Jagger Vídeo original en la descripción Ya les espero Que os haya gustado Ya sabéis, opinión es abajo en la descripción Que fastpeak Os mola más El que tenemos a día de hoy O el que tuvimos Por así decirlo Años atrás Así que nada Un placer Como siempre Ya sabes que un like O una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!